Me siento un viejo ya. Voy a renovar el carné y estoy en un edificio que me recuerda a la época franquista. Si no fuese por esta puta mierda de elevador que han puesto, fijaos lo que tengo fuera. Fijaos lo que tengo fuera, amigos. Toma ya. Sí, señor. Espero que no la quiten nunca. Estos satánicos de mierda. Los edificios que hay detrás son posteriores. Pero este no. Y esto que hay enfrente tampoco. Es típico de los 60-70. ¿Lo veis? ¿Eh? ¡Franco! 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 Vamos a ver si el ascensor es de los viejos también. De los que tienen puerta. Sí. Fueron tiempos mejores. Fijaros este portal, la estructura que tiene también. Muy típico. Años 50. Estos años 50, señores. Posguerra. ¡Oh! ¡Oh! Soy un tío viejo ya. Muy viejo. Soy un gusano viejo. ¿Qué pasa con esto? Que no funciona. Tengo 41 años. Voy camino de los 50. ¡Oye, tío! Joder, esto debe ser viejísimo, sí. Otis. Otis. Venga. Nada, esto no funciona, chavales. ¡Hala! Tomad por saco. 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 Gracias.